Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. La noticia del canal de nuestra gente. Cada 4.30 de la mañana más o menos abordan a la señora madre y raptan al menor y se lo llevan cuatro personas, cuatro sujetos, según lo manifestado, encapuchados y se llevan al menor manifestándole abiertamente que se trataba de un secuestro y que estaban al pendiente de una exigencia próximamente. Y de manera institucional hemos propuesto una recompensa de 30 millones de pesos, hasta 30 millones de pesos por información que llegue certera y que sirva de base para nosotros poder tener la ubicación de este niño y regresarlo al seno de su familia. Como Robert Alfonso Fajardo Mesa, natural de Dibuya, en la Guajira, fue identificada la segunda víctima del ataque sicarial registrado la mañana de ayer lunes entre la vía del municipio de San Diego y Codazzi Cesar. El primer fallecido no tiene anotaciones, pues sin embargo estamos abiertos a cualquier hipótesis que se pueda presentar y seguimos trabajando. Inconforme se encuentra el gremio de taxistas de Valledupar luego que conocieran las nuevas tarifas de servicios establecidas por la administración municipal. Hoy en día el gremio está dividido, está dividido por la cuestión de las tarifas, de estos valores que han colocado. Hay muchos compañeros inconformes, por lo que este decreto de verdad no nos ayuda en lo que nosotros trabajamos día a día. El taxista hoy en día puede llevarse hasta 5 mil, 10 mil pesos para su casa. El doctor Obelio Jiménez Machado, él es alcalde de las aguas de Ibirico Cesar y recibe el premio política 2022 por su capacidad de gestión e inversión en obras para la gente de su municipio. El alcalde de las aguas de Ibirico, Obelio Jiménez, recibió el premio política 2022 como mejor alcalde de Colombia por su gestión, liderazgo y su gran desempeño a favor de su población. En compensación con la falta de recursos de regalías que hoy no tenemos, nos hemos dedicado a gestionar en estos tres años. Hemos logrado consolidar más de 100 mil millones de pesos en vías terciarias, hemos logrado consolidar unos recursos importantes en vivienda rural, en proyectos productivos. La Fiscalía General de la Nación vinculó como tercero civilmente responsable a la multinacional minera Drumo por homicidios de líderes sindicales. Crimen ocurrido el 12 de marzo del año 2001. Los asesinados fueron los líderes sindicales Balmor Lorcano Rodríguez, Víctor Hugo Orcasita Amaya, presidente y vicepresidente del sindicato. Dentro de la camioneta no supe nunca quién fue, que era quien iba a mostrar a las personas que se iban a liquidar ese dinero. La mañana de este martes se realizará la legalización de captura contra Jair Enrique Armenta Zuleta, de 28 años, acusado de abusar presuntamente de una menor de 6 años en el corregimiento La Loma de Calenturas, en el Paso Cesar. El hombre natural del municipio de La Jagua de Ibirico es indicado por la Fiscalía 22 de Chiriguaná por la presunta comisión del delito de acceso carnal violento agravado con menor de 14 años, donde resultó víctima una menor de 6 años. El Superintendente Nacional de Salud anunció que en cumplimiento de una de las directrices del presidente de la República, Gustavo Petro, frente a los hospitales públicos del país, estos no podrán ser liquidados, entre ellos el de San Andrés, en Chiriguaná. No podemos liquidar lo que es el patrimonio social de los colombianos. Antes tenemos que fortalecerlo. Y para ello, la dinámica que se ha presentado alrededor de lo que va a ser la propuesta de preservación de los hospitales, ya con la fortaleza de vida a través de una política de fortalecimiento que permita preservarlos, hacerlos viables. Con diferentes actos protocolarios en la plazoleta de la Gobernación, la Policía del Cesar se une a la celebración nacional de los 131 años de creación de la Policía. En esta ocasión, pues, las autoridades y la comunidad están haciendo un reconocimiento principalmente a todos nuestros policías y algunos que se han destacado o que representan al resto del equipo de trabajo por diferentes motivos en materia de prevención, en materia de control. En el municipio de Manaure, Balcón del Cesar, dieron apertura al primer punto de atención de la Fiscalía General de la Nación en el departamento del Cesar. Del 28 de noviembre al 2 de diciembre estarán abiertas las inscripciones para NETSO Cesar 2022, un espacio para emprendedores. Vamos a tener danza, vamos a tener música, vamos a tener todas las presentaciones culturales, vamos a tener las empresas de turismo del departamento del Cesar. Nuestro turismo y nuestra cultura viene creciendo a gran escala y aquí en NETSO Cesar vamos a tener todas esas vivencias. Un fuerte choque entre un motociclista y un carro particular por el sector de Mercabasto dejó a un joven herido. El conductor de la moto fue quien llevó la peor parte tras recibir un fuerte golpe en la cabeza haciendo traslado a un centro de salud de la ciudad. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. Una recompensa de 30 millones de pesos ofrecen las autoridades en el departamento del Cesar por información que dé con el paradero de un bebé de un año secuestrado la madrugada de este martes en una finca ubicada en la vereda San Juan, jurisdicción del municipio de La Gloria Cesar. Lo que tenemos hasta el momento es que son dos padres muy jóvenes, 19 y 22 años, en horas de la madrugada, 4.30 a la mañana más o menos, abordan a la señora madre y raptan al menor y se lo llevan cuatro personas, cuatro sujetos, según lo manifestado, encapuchados y se llevan al menor manifestándole abiertamente que se trataba de un secuestro y que estaban al pendiente de una exigencia próximamente. La Policía Nacional rechaza todos los actos de violencia y en este caso a nuestro menor, al niño Matías, de año y medio, que en este momento está siendo objeto de secuestro. Ya el gaula de ejército, el gaula policía, están en el lugar de los hechos, en el municipio de La Gloria, en su zona rural. Ya nos estamos entrevistando con los familiares, con sus padres y estamos abordando el caso como secuestro en este momento. Así es, nosotros, como gobierno departamental del Cesar, la gobernación rechazamos de fondo estos actos que atentan contra el bienestar de un niño en el departamento del Cesar, de la niñez del departamento del Cesar, más exactamente en La Gloria, en la zona rural de La Gloria, de inmediato hemos activado, a nombre de la institucionalidad de la Policía Nacional con el coronel, con el coronel de la policía, con el coronel del ejército, hemos establecido un Consejo de Seguridad extraordinario que acabamos de terminar con el señor alcalde del municipio de La Gloria, con la Procuraduría del Magdalena Medio, con todos los actores defensores de los derechos humanos. Bueno, obviamente hemos tomado la decisión, primero que las tropas están desplegadas, tanto del GAULA, de la Policía Nacional, como del GAULA del Ejército, la quinta brigada articulada con la décima brigada y la Policía Nacional, estamos avanzando. El objetivo es de que ese niño regrese al seno de su familia sano y salvo. Eso es lo que nosotros estamos implorando y que obviamente hemos activado junto con la Policía y con el Ejército. Y de manera institucional hemos propuesto una recompensa de 30 millones de pesos, hasta 30 millones de pesos, por información que llegue certera y que sirva de base para nosotros poder tener la ubicación de este niño y regresarlo al seno de su familia. Como Robert Alfonso Fajardo Mesa, natural de Dibuya, en La Guajira, fue identificada la segunda víctima del ataque sicarial registrado la mañana de ayer lunes entre la vía del municipio de San Diego y Codazzi Cesar. Sobre las seis de la tarde de ayer lunes, en la clínica Santa Isabel de Valledupar, falleció la segunda persona que dejó un ataque sicarial. Se trata de Robert Alfonso Fajardo Mesa, natural de Dibuya, La Guajira. Es de mencionar que en el lugar del crimen murió Jorge Humberto Calderón Criales, de 52 años, natural de Guamotolima. La Policía Nacional con la seccional de investigación criminal, a Sijín, y la Fiscalía ya aperturaron noticia criminal frente al hecho del día de ayer en horas de la mañana, donde son abordados dos personas y son... fallecen por arma de fuego dos personas, una en el lugar de los hechos, en la vía que conduce de San Diego a Codazzi, y hay una segunda persona herida que fue conducida al hospital, posteriormente fallece. Esto, todo el material probatorio que se puede recolectar en el lugar de los hechos, es objeto de investigación judicial. En este momento, realmente, pues, estamos abordando el caso con fiscalía, y la idea es fortalecer el proceso judicial para el esclarecimiento del hecho y dar con los responsables de este lamentable caso. La que murió en el lugar de los hechos sí se identificó con una persona orionda de... tiene sedo de la ciudadanía de Tolima, de 53 años, y, bueno, todo el material probatorio, todo lo que se ha podido recolectar, pues, eso, obviamente, todo en marco del debido proceso, y es reserva de la investigación, sin embargo, pues, la idea es avanzar con fiscalía, con la Cijín, para esclarecer el caso. Y sí, es un caso que es muy extraño y realmente se está investigando, lo cual sucedió sobre la vía en zona rural entre San Diego y Codazzi. Coronel, ¿la persona que fue identificada tenía anotaciones judiciales? No, esta primera persona, el primer fallecido, no tiene anotaciones, pues, sin embargo, estamos abiertos a cualquier hipótesis que se pueda presentar y seguimos trabajando. Coronel, ¿los habitantes también están presumiendo que estas personas eran cuatreros, que incluso acababan de cometer un hurto, o iban a cometer un hurto ganado, porque supuestamente en el baúl llevaban bolsas de azúcar? Estas informaciones, pues, estamos abiertos a todas las hipótesis, puede ser una, no se puede encerrar todo ese tipo de informaciones, sin embargo, todo es, todo es inválido, digamos, dentro del proceso judicial, todo aporta, todo suma para la investigación, y, pues, todo eso, todas esas informaciones son valoradas por la Fiscalía para hacer el proceso investigativo. En el informe oficial entregado por las autoridades, las víctimas se movilizaban en un carro Mazda color gris de placa CFN 518 cuando fueron abordados por los sicarios en motocicleta, quienes abrieron fuego en su contra. La Fiscalía General de la Nación vinculó como tercero civilmente responsable a la multinacional minera Drumo por homicidios de líderes sindicales. Crimen ocurrido el 12 de marzo del año 2001. Los sindicalistas asesinados fueron Balmor Lorcano Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita Amaya, presidente y vicepresidente del sindicato Sintrami Energética. Crimen ocurrido el 12 de marzo del 2001 en el departamento del Cesar. La fiscal Diana Mercedes Salazar Solís, adscrita a la Fiscalía 251, delegada ante los jueces penales del circuito especializados, determinó vincular como tercero civilmente responsable a Drummond a través de su representante legal en Colombia, a quien se le notificará esta decisión y las que se profieran en el marco de este asunto, señala la decisión de la Fiscalía General de la Nación. En la misma decisión, la Fiscalía admite la demanda de parte civil que interpusieron los familiares reconocidos como víctimas de los crímenes, por los daños y perjuicios que tuvieron que padecer tras 21 años de lo sucedido. También se establece que el despacho considera que, de acuerdo con la condición que detectaron los vinculados, Jorge Garzón Hernández, Ricardo Linero González, Luis Carlos Rodríguez Victoria y Alfredo Santander Araujo Castro, a saber, empleados de Drummond, y lo que revela el expediente en cuanto al eventual propósito de las conductas punibles. Pudo contraerse a realizar acciones de seguridad contra presencias subversivas que pudieran afectar las actividades carboníferas de la multinacional mencionada en el documento. El 7 de octubre del 2019 se ordenó la compulsa de copias para investigar a los directivos o empleados del Departamento de Seguridad de la multinacional Drummond, por financiar y promover la creación y los propósitos ilícitos del Frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte de las Autodefensas entre el año 1996 al 2001. En el departamento del Cesar, en particular en los municipios de Becerril, El Paso, La Jagua de Ibirico, Agustín Codazzi y Chiriguaná, donde se ubicaron las minas de empresas carboníferas y en el tramo de la vía férrea que transportaba el producto de explotación, a cambio de beneficiarse de la seguridad que su incursión, presencia y operación pudieron representar. A Inael estaba esperando a llamar una comunicación de adentro del grupo que le dijera en qué bus iban a embarcarse los señores que se iban a liquidar ese bus. Y dentro de la camioneta estaba la persona que iba a señalar, que iba a decir quién es él. Cuando se comunican con a Inael, le dicen que va en el bus, el número tal, tal, tal. Cuando ellos vienen, cuando ellos vienen, a Inael nos dice que interceptemos el bus, lo paramos, una camioneta atrás, la otra adelante se la atravesamos, paramos el bus, a Inael se va, le dice, prácticamente se le identifica como policía, algo así, que siga la camioneta, la metemos en una trocha que está más adelante de casa, sí, yo he montado en el bus de primero, yo soy el primero que he montado en el bus, están las personas sentadas, todo el mundo está nervioso, me muestro yo, cargamos un fusil acá a 47 y un chaleco manuflado de civil, ya la gente prácticamente se asustó cuando vio el fusil, a mí me bajan del bus, no fue nunca fue a Inael, me mandan para la parte de atrás del bus, para que yo preste la seguridad, la parte de atrás, se montan ellos, un forcejeo, sacaron al señor, lo mataron en la puerta del bus, el mismo, bajan otro señor, lo llevan a la camioneta, incluso, hasta donde tengo entendido, al señor lo matan, sin saber que ese era, o sea, lo matan porque el señor como que estaba armado, como que sacó, como que fue a defender, entonces por esto lo matan, pero la casualidad es que esa era una persona que se iba a asesinar, para algunos si lo bajan, me llevan a la camioneta, lo muestran, dicen que ese no es, vuelve y baja en el otro, lo montan en la camioneta, y entonces no lo llevamos, salimos las dos camionetas, incluso, al señor que nos llevamos, lo llevamos en la camioneta donde iba yo, lo esposamos, nosotros lo hagamos de esposa, lo esposamos, lo sentamos en la parra de la camioneta y nos lo llevamos, en la hora de eso fue como casi a las 10 o 11 de la mañana, Tolemaida estaba esperando, ahí en Badelco hay una bodega grandísima, ahí tuvimos el señor, ahí yo me bajaba a comer, voy a la casa a comer, Tolemaida se quedaba con el señor, Tolemaida no lo asesina, Tolemaida se va conmigo, y él le deja la orden a Dinael para que Dinael lo asesine. Inconforme se encuentra el gremio de taxistas de Valledupar, luego que conocieran las nuevas tarifas de servicios establecidas por la administración municipal. Hoy en día el gremio está dividido, está dividido por la cuestión de las tarifas, de estos valores que han colocado, hay muchos compañeros inconformes, por lo que este decreto de verdad no nos ayuda en lo que nosotros trabajamos día a día, el taxista hoy en día puede llevarse hasta 5 mil, 10 mil pesos para su casa, entonces en vez de este decreto avanzar lo que hizo fue como atrasar, yo creo que el decreto anterior estaba mucho mejor que el que tenemos hoy en día. Actualmente una carrera, digamos que de un barrio del sur de Valledupar hacia el centro, ¿cuánto estaba costando una carrera y con este nuevo decreto cuánto está costando? O a su criterio, ¿cuánto debería costar? Bueno, una carrera que la cojamos en el sur, hablemos Mareigua, Lorenzo Morales, hacia el centro, una carrera hoy en día vale 7 mil pesos, lo que colocaron hoy en día vale 7 mil 200, pero anteriormente una tarifa estaba costando alrededor de 6 mil pesos, por el incremento de la gasolina, de la canasta familiar, todo lo que se ha subido hoy en día, pues nosotros no estamos hablando más que todo de esa tarifa plana que colocaron de 7 mil 200, sino más que todo el valor que es, por ejemplo, del norte hacia el aeropuerto, que quedó en 8 mil pesos, si nosotros anteriormente 5 años hacia acá estábamos cobrando 10 mil pesos, entonces antes de subir lo que hicieron fue bajar ese valor. Bueno, un servicio del norte, hablemos Guatapurí Norte, hacia el aeropuerto puede estar costando alrededor de 15 mil pesos, eso varía siempre, un servicio de aquí del centro hacia el aeropuerto puede estar costando entre 10 mil y 12 mil pesos, pero hoy en día lo colocaron en 8 mil pesos, entonces no es consecuente este decreto que colocaron. ¿Qué piensa hacer entonces ante estas nuevas tarifas el gremio de taxistas de Mayudupar? Bueno, el gremio hoy en día está muy dolido con esta cuestión, lo que nos toca es llamar a la unidad, a todos los líderes del gremio de taxistas de Mayudupar, porque a veces en este gremio hay mucha desunión, y aquí hay muchos líderes en el cual podemos confrontarnos y tener un pacto, un acuerdo donde miremos a ver a qué acuerdo podemos llegar con la alcaldía, porque como ya hay un decreto legal, entonces ahí es donde empieza la comunidad, el usuario, a enfrentarse con el chofer, con el conductor de taxi, entonces eso es lo que nos vería afectado a nosotros. Ahora viene también un sistema que es la cuestión de las bucetas, ya, precisamente ahora que llegó este sistema, entonces ahora es que la alcaldía va a coger y a implementar este decreto con estas tarifas, entonces hay algo que verdaderamente no cuadra en todo esto. Estás viendo Canal TNC, el canal de nuestra gente. Servitaxis Valle Móvil, tu mejor opción. Pide tu servicio al 580 80 40 o al WhatsApp 311 261 74 89, 302 394 56 48. Síguenos en nuestras redes sociales. Durante la temporada de lluvias crece el nivel de los ríos, se producen inundaciones, deslizamientos de tierra y vendavales. La temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable, por ello Corpo Cesar recomienda a la comunidad no exponerse en zonas de riesgo por inundaciones o desbordamientos. Organízate con tu comunidad, no te arriesgues, es responsabilidad de todos cuidar la vida. La prevención es nuestra mejor opción. Corpo Cesar eres tú, somos todos. En Compasizar IPS, somos más que un equipo técnico de expertos. Representamos la confianza, oportunidad y las mejores experiencias en atención en salud. Queremos que en cada rincón se queden las sonrisas y momentos de nuestros pacientes. Por eso, te invitamos a que construyamos una nueva historia juntos. Visítanos y haz parte de esta gran familia. Con Fasesar IPS, oportunidad y confianza para tu salud. Juntos estamos cumpliendo sueños. Ahora con Supergiros, te puedes quedar en casa. Descarga nuestra nueva app y obtendrás múltiples servicios. Giros a todo destino. Recargas a todos los operadores. Chance virtual. Consultas y transacciones. Muy fácil. Descarga la aplicación, registra tus datos y empieza ya. Todo en tiempo real. Fácil, práctico y moderno. Todo a un solo clic. ¡Feliz Navidad! Te desea Tortas Negri. Un próspero año nuevo a toda su gente. Con las Tortas Negri. Vive la alegría. Para compartirlo con toda tu familia. ¡Feliz Navidad! Te desea Tortas Negri. Un próspero año nuevo a toda su gente. Con las Tortas Negri. Vive la alegría. Para compartirlo con toda tu familia. Y un feliz año. Y un feliz año. Te deseamos. En Tortas Negri. Y un feliz año. Y un feliz año. Te deseamos. En Tortas Negri. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques. Este es el momento para amar. Este es el momento para soñar. Compartir en tu familia. Vive con alegría. Y sentir toda la magia de la Navidad. Que la luz divina y las bendiciones sobreabunden en el nuevo año. Son los deseos de el Instituto Cardiovascular del Cesar. Felices fiestas. Les desea el Instituto Cardiovascular del Cesar. Un verso bien sutil y dirigido, delicado y sensitivo. Quisiera componer yo. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo, yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Saico. Estás viendo Canal. El canal de nuestra gente. El superintendente nacional de salud anunció que en cumplimiento de una de las directrices del presidente de la república, Gustavo Petro, frente a los hospitales públicos del país, estos no podrán ser liquidados. Entre ellos, el de San Andrés, en Chiriguaná. Nosotros los empleados teníamos temor. Pensábamos que venían a liquidar el hospital. Liquidan, liquidan, liquidan el hospital. El hospital ha caminado. Lo que no había caminado en años. Es un progreso total. La superintendencia nacional de salud nos ha ayudado a apreciar más este hospital. A quererlo más. A saber que esta es nuestra casa. Hemos podido apreciar una mejoría en la parte de la infraestructura. Una ampliación. Tanto a nivel local como a nivel regional. Primero, su fortalecimiento. Segundo, la garantía de su adecuado componente de infraestructura y dotación. Y lo tercero, garantizar que sea un centro de soluciones de vida para poder brindarle a todas las personas los servicios que constituyen el derecho a la salud de ellos. En ese orden de ideas, lo que se ha definido por parte del actual gobierno y en consonancia con las expectativas de la ciudadanía es el fortalecimiento de la red pública hospitalaria como uno de los activos a defender, a fortalecer y a darle el escenario correspondiente. De tal modo que las personas tengan un escenario de manera garantizada como oferta pública, inclusive en los centros habitacionales más distantes del país y donde existan las dificultades más grandes en este momento por acceso a servicios. Y es parte de lo que propone el modelo de atención primaria de salud con enfoque territorial que ha explicado la ministra en la mañana. ¿Es decir, no se van a liquidar los hospitales? No podemos liquidar lo que es el patrimonio social de los colombianos. Antes tenemos que fortalecerlo. Y para ello, la dinámica que se ha presentado alrededor de lo que va a ser la propuesta de preservación de los hospitales, ya con la fortaleza de vida a través de una política de fortalecimiento que permita preservarlos, hacerlos viables, pero también permitirle a la ciudadanía el debido consumo de servicios en términos de calidad, como todo ciudadano merece recibir servicio. En el municipio de Manaure, Balcón del Cesar, dieron apertura al primer punto de atención de la Fiscalía General de la Nación en el Departamento del Cesar. La seccional Cesar inauguró el primer punto de atención de la Fiscalía General de la Nación en el municipio de Manaure, Balcón del Cesar, con la presencia del director seccional Andrés Palencia y el alcalde Henry Oñate. El espacio que está ubicado en dicha población tendrá toda la oferta de la entidad en un punto físico para que los ciudadanos puedan acudir a realizar diferentes trámites. Es una estrategia liderada por el señor Fiscal General de la Nación que quiso sacar a la Fiscalía de las grandes capitales y llevarla a aquellos territorios donde históricamente no ha habido presencia de la entidad. Es decir, es una Fiscalía que quiere estar en las calles y en los territorios y por eso se han escogido diversas poblaciones donde no hay sede para contar con un punto de atención de la Fiscalía. Es un mecanismo que busca acercar al ciudadano con la justicia a través de la Fiscalía y en donde también los ciudadanos pueden rápidamente conocer toda la gama de servicios que tiene la entidad frente al tema misional que les impone la Constitución de investigar los delitos y acusar a los responsables. El PAP prestará servicio de atención, orientación y recepción de denuncias todos los días para estar más cerca de los usuarios. También se podrán recibir peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. Además, se podrán recibir denuncias por todo tipo de delitos, homicidios, estafas, extorsiones, abusos sexuales, violencia intrafamiliar, hurtos y maltrato animal, entre otros. Una estrategia novedosa, reitero, que parte de la premisa de que la Fiscalía debe ir a los territorios y principalmente a los territorios donde históricamente no ha habido presencia de entidades estatales. Mediante labores de registro y control de la patrulla del cuadrante de vigilancia comunitaria de la Policía Nacional, lograron la captura de Lucas Mier Núñez, de 40 años. Según el reporte emitido de la Oficina de Comunicaciones Estratégica de la Policía del Cesar, el antes mencionado presenta una orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir. Mier Núñez fue dejado a disposición de la autoridad competente y será judicializado ante un juez de control de garantías, quien será el encargado de definir su situación jurídica. La mañana de este martes se realizará la legalización de captura contra Jair Enrique Armenta Zuleta, de 28 años, acusado de abusar presuntamente de una menor de seis años en el corregimiento La Loma de Calenturas, en el Paso Cesar. En audiencia concentrada en el juzgado promiscuo municipal de El Paso Cesar, fue judicializado Jair Enrique Armenta Zuleta, de 28 años, natural del municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar, indiciado por la Fiscalía 22 de Chiriguaná por la presunta comisión del delito de acceso carnal violento agravado con menor de 14 años, donde resultó víctima una menor de seis años en La Loma de Calenturas, municipio de El Paso Cesar. De acuerdo a la investigación de la Fiscalía, el sujeto, aprovechando la confianza de la madre de la menor, la llevó al río y la accedió sexualmente. Jair Enrique Armenta Zuleta fue capturado por la policía por orden del juzgado segundo penal municipal de garantías de Valledupar, cuando se movilizaba en un motocarro por la plaza principal de La Loma de Calenturas. El alcalde de La Jagua de Ibirico, Obelio Jiménez, recibió el Premio Política 2022 como mejor alcalde de Colombia por su gestión, liderazgo y su gran desempeño a favor de su población. El galardón fue otorgado por el portal digital de Noticias Política, medio informativo que desde hace más de seis años hace un reconocimiento a personajes, dirigentes y asociaciones que se han destacado por aportar con su trabajo y liderazgo al desarrollo social del país. El medio informativo destacó que la gestión del gobierno del alcalde, Obelio Jiménez, es significativa y ejemplo a nivel nacional por la histórica inversión realizada en el municipio, en el sector rural, en lo relacionado a materialización de más de 14 proyectos de vías terciarias, viviendas rurales, proyectos productivos de gran impacto, al igual los logros alcanzados en educación superior, emprendimiento, programas sociales, desarrollo urbano, entre otras iniciativas y resultados en el índice de desempeño institucional. La ceremonia de reconocimiento, que también galardonó a servidores y dirigentes del orden departamental y nacional, se realizó la noche del lunes 28 de noviembre y tuvo lugar en el salón principal del hotel de la ciudad de Bogotá. Esto no es un trabajo de Obelio Jiménez Solo, esto es un trabajo de todas las personas que hacen parte del equipo, a mi esposa, a todas las personas que hoy han hecho posible que sigamos trabajando, pero sobre todo a la comunidad, que merece lo mejor de todos nosotros. La política es eso, es servicio a la comunidad. Y como le dijo el alcalde de Arjona, estos cuatro años, estos tres años, son los años más difíciles que nos ha tocado a nosotros los alcaldes. Pandemia, emergencia invernal. Las aguas, salió la empresa más importante, minera, es Probeco, y dejaron de trabajar casi 10.000 personas. Una crisis profunda, económicamente hablando, pero en medio de las adversidades, hemos sacado adelante el municipio. Y este reconocimiento, lo que nos ayuda y nos motiva es a seguir trabajando, con mucho más amor, con mucho más cariño y compromiso. Trabajamos 17, 18, las 24, 7. Y gracias por tenernos en cuenta. En nombre de las aguas yurico César, les agradecemos inmensamente. Este homenaje también es un legado que recibimos de mi papá, a quien hoy, que está en el cielo, se lo dedico. Gracias. No se vaya. ¿Cómo le fue con las regalías para el municipio? Tremendo, miren, el municipio de Las Aguas, lo acabo de decir ahorita, salió la empresa Probeco, y a raíz de la salida de la empresa Probeco, el municipio de Las Aguas, dejó de percibir el 60% de sus regalías. El 60%. Dejaron de recibir y de percibir el 70% por concepto de industria y comercio. Imagínense usted, señor Carmelo, lo que nos ha tocado a nosotros vivir. Pero eso no hemos dado detenido y lo que hemos hecho, en compensación con la falta de recursos de regalías que hoy no tenemos, nos hemos dedicado a gestionar en estos tres años. Y en el producto de esa gestión, hemos logrado consolidar más de 100 mil millones de pesos en vías terciarias, hemos logrado consolidar unos recursos importantes en vivienda rural, en proyectos productivos, en fin. Lo que nos hemos dedicado no es a lamentarnos, sino a producir y a buscar cómo suplir esos recursos que hoy no tenemos, y lo hemos logrado gracias al apoyo también del gobierno nacional y de muchas personas que nos han ayudado a que Las Aguas sigan adelante. Estás viendo Canal, el canal de nuestra gente. Llegó la época más linda del año, la Navidad. Y la mejor variedad, como siempre, en Promociones El Poderoso. Despierta el sentimiento navideño. Llena tu casa de luces y colores con los miles de adornos que tenemos para ti. Árboles de diferentes tamaños para todos los gustos. Guirnaldas, vajillas para que celebres la mejor Navidad en familia. En Promociones El Poderoso, encuentras la mejor variedad en juguetes, peluches, y todo para esta Navidad y fin de año. Estrena al ritmo de la moda. Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones. Ah, y para los niños también. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso. Digitel, Comunicación Sin Límites, les desea Feliz Navidad. Tu médico amigo. Programa basado en atención primaria en salud que busca prevenir el riesgo de enfermarse. Ser atendido desde la comodidad de su casa por un profesional de la salud. Tu médico amigo te previene enfermedades. Vigila tu entorno para disminuir riesgos. Protege tu estado emocional. Supervisa tu productividad. Inscríbete. Teléfono fijo 580-8297. Celular 304-270-7416. Dirección. Diagonal 16, número 1510. Centro Comercial, Vallecentro, Local 25. Tu médico amigo. La Universidad Popular del Cesar informa que tiene abiertas inscripciones para las especializaciones en epidemiología, salud mental, salud familiar y comunitaria, gestión de la calidad en áreas quirúrgicas y centrales de esterilización, maestría en microbiología agrícola e industrial y doctorado en medicina tropical. Informes al 302-252-4153 o a posgrados arroba unicesar punto edu punto co. El Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Pilas, que llega otro buen programa a CNC Televisión Valledupar. Se llama Así Nace un Municipio. A partir del próximo lunes, inmediatamente termine Candela Viva, tendremos Así Nace un Municipio. Desde La Loma, no te lo pierdas. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llega a su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, sus huevos, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla. Porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar. Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A, guión 69. Estás viendo Canal. El canal de nuestra gente. Con diferentes actos protocolarios en la plazoleta de la Gobernación, la Policía del Cesar se une a la celebración nacional de los 131 años de creación de la Policía. Sí, se trata de un reconocimiento primero que todo a la institución en sus 131 años de existencia, en el aniversario institucional. Bueno, es que en este mes de noviembre cumplimos aniversario. Y en esta ocasión pues las autoridades y la comunidad están haciendo un reconocimiento principalmente a todos nuestros policías. y algunos que se han destacado o que representan al resto del equipo de trabajo por diferentes motivos en materia de prevención, en materia de control, en materia de seguridad ciudadana, de convivencia ciudadana. Un trabajo bastante importante que todos nos damos cuenta día a día, el trabajo de las 24 por 24 horas que hacen nuestros policías. Y han tenido bien autoridades locales, nuestros alcaldes y también nuestro gobernador, el señor gobernador, un reconocimiento de condecoraciones al trabajo importante que vienen haciendo en todos los municipios del departamento, nuestros policías. Del 28 de noviembre al 2 de diciembre estarán abiertas las inscripciones para Nexo Cesar 2022, un espacio para emprendedores. Así como la tuvimos el año pasado, fueron más de 700 emprendedores de todo el departamento del Cesar, este año la vamos a hacer. La feria más grande que se hace no solamente en el Cesar, sino en toda la costa, la tendremos otra vez nuevamente este año, con todo, con gastronomía, con el tema de todos los servicios, también de artesanos, de artistas, de libros. En esta feria caben todas las bellezas del departamento del Cesar, vamos a tener danza, vamos a tener música, vamos a tener todas las presentaciones culturales, vamos a tener las empresas de turismo del departamento del Cesar, nuestro turismo y nuestra cultura viene creciendo a gran escala y aquí en Nexo Cesar vamos a tener todas esas vivencias de todo el departamento del Cesar, vamos a tener invitados a nuestro departamento hermano La Guajira, así que bienvenidos todos, no tienen que pagar absolutamente nada, es totalmente gratis, solamente tienen que venir y traer sus productos, no pagan por impuesto, no pagan por inscripción. Dándole apertura a la época más linda del año, se llevará a cabo la décima versión del mercado campesino, el cual se desarrollará el domingo 4 de diciembre en el Parque del Barrio Panamá, ubicado en la Comuna 2 de Valledupar. Olga Romero, líder del área de agroindustria de la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo, informó que las familias vallenatas podrán disfrutar de este nuevo encuentro que se extiende esta vez al oriente de la ciudad, con la presencia de más de 50 productores del campo, de diferentes veredas de esta capital, así como también de otros municipios cercanos que siempre respaldan esta acción institucional. En esta décima versión del mercado campesino participarán productores de los corregimientos de Azúcar Buena, Valencia de Jesús, El Perro y Río Seco, y del municipio de La Paz. Ya son más de 500 millones de pesos los recolectados por los trabajadores del campo en la venta de sus productos, durante las nueve versiones realizadas en Valledupar. Gracias por ver el video.